Bienvenidos a Borja Caponi Academy Bolosos Los bolosos son perros muy, muy antiguos y que proceden de una raza primitiva y originaria del Antiguo Oriente Se dice que fue Alejandro Magno en el siglo IV a.C. quien los introdujo en Grecia tras la conquista de Persia Es de ahí donde procede su nombre, de Molossia una antigua ciudad griega donde fueron muy apreciados Se utilizaban para cuidar del ganado y para combatir en las guerras Y los griegos los dieron a conocer a los romanos quienes además de en el campo de batalla los utilizaban en el anfiteatro Ya sabéis para qué Y con la expansión del Imperio Romano se distribuyeron por todos sus territorios aunque existen grabados de perros muy similares a los actuales Molosos procedentes del arte asirio que datan del siglo VII a.C. Y para mí que seguramente serían más parecidos a lo que ahora podemos denominar pastor de Asia Central el grandísimo Alabai inclusive los antiguos Dogos del Tíbet En la actualidad diferenciamos numerosas razas de Molosos clasificadas en Molosos de montaña Molosos de tipo Dogo y también hay Molosos de talla pequeña todos ellos caracterizados por tener una constitución fuerte y musculosa mandíbulas poderosas gran cabeza y hocico corto Y esperando estamos todos esperando esta nueva ley que van a sacar sobre la tenencia de los perros PPP de los perros potencialmente peligrosos que yo los denomino perros potencialmente potentes Espero que esta ley tenga sentido de una vez y controlen tanto a los genotipos de los perros como a los genotipos de los seres humanos más allá del fenotipo o sea la parte física del perro la parte estética Lo importante de todo esto es ser responsable y educado con los animales y con el prójimo no molestar a los demás en definitiva hay que ser educado si tú lo eres el perro por supuesto que también lo será aunque siempre hay que aprender a entender el genotipo del carácter de los perros cuando vamos a adquirir uno y no volverse loco con los perros tan impresionantes como por ejemplo el dogo de burdeos ya que he conocido muchos dogos de burdeos súper dominantes muy muy dominantes y también he conocido dogos de burdeos muy sumisos ¿A quién le tocará? ¿A quién le tocará el más dominante? Esa es la cuestión de todo esto ¿Y quién será el responsable de diagnosticar el carácter de los perros? ¿Cómo se hará? Lo veremos pronto y volviendo al tema de los molosos de arena son tan fuertes que hay que estar muy preparado para tener uno ya que su fuerza es tan brutal que si no tenemos el control nos va a arrastrar de la correa sí o sí por eso hay que tener ese punto de adiestramiento orgánico para que el perro nos haga un caso brutal y a la perfección yo he tenido un bull mastiff durante mucho tiempo y os puedo asegurar que era como un bloque de cemento pueden ser muy nobles y a la vez muy testarudos por eso tenemos que empaparnos de sabiduría tenemos que entender la psicología de los perros a la perfección y así nadie saldrá perjudicado y como ya os podéis imaginar estos perros tienen mucha mucha guardia del territorio en sus genes si quieres tener uno aprende como Dios manda además estos perros son muy delicados por su gran tamaño y ya sabéis que pueden sufrir la dichosa torsión de estómago así que no hagáis correr al perro después de comer su metabolismo es lento así que si no queréis que engorden darles buenos paseos y la comida justa siempre sería recomendable que viva en espacios grandes y no en un apartamento también es muy importante que pisen en tierra que pisen en tierra durante mucho tiempo cuando son cachorros y así construirán sus huesos mucho más fuertes y no tenderán a abrirse de manos también es muy importante no hacerles agresivos no malearles dejarles tranquilos y que su propio instinto sea el que actúe cuando necesiten hacerlo un perro moloso maleado y desequilibrado puede ser un arma puede ser una máquina de morder imparable tanto contra perros como contra humanos también es una realidad que si no entendemos a los perros y tenemos un perro enorme y su genotipo tiende a ser dominante y además le tratamos antropomórficamente y además no tiene reglas desde cachorro y le damos el cariño de una manera equivocada que suele pasar en la mayoría de los casos estos perros van a tender a ser muy dominantes ya que van a proteger su tesoro humano constantemente y tan constantemente que llegando en muchos casos a no dejar ni entrar a visitas en nuestra propia casa también puede pasar que un perro de genotipo sumiso tienda a ser dominante si no percibe quién es quien tiene la iniciativa de la manada y el perro siente si el humano no lo es ¿tendré que serlo yo? ¿o es el humano? estos perros inseguros dominantes muchas veces son los que causan más problemas de ataques ya que al estar más inseguros entran en defensa muchísimo antes muchísimo antes que un perro alfa y seguro de sí mismo ya que éste utilizará el recurso de combatir y proteger si no le queda otra pero no perderá el tiempo en una batalla si no lo ve necesario si no lo siente necesario y bueno no me he querido extender mucho más en su historia ya que es muy fácil encontrarla por internet hay un montón de vídeos hablando de los molosos y de sus orígenes mi mensaje es otro mi mensaje es que tengamos el perro que tengamos ya sea un moloso o no tenemos que aprender su mente desde que el perro entra en casa ojalá algún día se ponga de boda aprender de perros y no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta tengamos el perro que tengamos hay que aprender de verdad y aún más teniendo un perro de raza brutal ya sea un togo de burdeos un fila brasileiro un mastín napolitano un presaganario un american bulldog un kangal un pastor de asia central tengamos el perro que tengamos y aún más un perro de raza brutal y también con sus hibridaciones vamos a aprender nada más entra en casa no esperes a tener los mal llamados problemas de conducta y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos excusatio non petita accusatio manifesta y si quieres Gracias por ver el video.